¡Ay, qué nervioso estoy! Chicos, tengo aquí dos cuentas de oro Bueno, o tres, depende, ya lo veréis Depende de los amigos que me la dejan Y una de élite, tengo una de élite, chicos Tengo una de élite Vamos allá, vamos allá Equipación, qué preciosas son las equipaciones Qué preciosa la de élite, es preciosa, chicos Pero yo no tengo la de élite Me quedé a tres partidos, si os recordáis Bueno, vamos allá Tenemos aquí las dos equipaciones Que, bueno, se las vamos a guardar Las enviamos al club Ahí está, las enviamos al club Y tenemos un sobre de 12 Ives Bueno, desde aquí un saludito a mi amigo Alberto Que es el que me ha dejado de la cuenta Como veis, tiene muy buen historial, está en primera división Así que, es bastante bueno Vamos allá, chicos Todo lo que puede tocar es impresionante O sea, hay muchísimos caminantes, muchísimas cosas Y no me voy a demorar más, chicos A ver, le quiero sacar algo Pero esto es para que lo veáis vosotros O sea, para que lo veáis vosotros Un caminante sería la pollísima Vamos allá No es mía, pero tengo ilusión, chicos Ay Caminante, que se pare No es caminante, chicos Pero yo esta bola de mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hansi, bueno, medio 86 Esperemos que esté la caset O Bardi O Berndet dentro O sea, Wenger Tevez, Dembele Valbuena Vaya mierda de recompensa Bueno, a ver, Dembele mola muchísimo Tenemos a Sid Gurson También que, bueno, no está mal Fernández, Rugani Gail Este está chetado por lo menos Pero es que es de la segunda división Vaya mierda de ifs rojos Que les ha dado, tío A ver, Hansi, Tevez y Dembele Y Sid Gurson mola Pero es que los demás son una auténtica basura O sea ¿Qué es esto, tío? Para esto lloras todos los fines Para esto se llora todos los fines de semana Para un Hansi rojo, tío Para un puto Hansi rojo, tío En fin Esta ha sido la cuenta de élite Nos vamos a una de oro Y dejamos la última para mí Porque esto está siendo un despiporre ¡Qué asco de recompensa, tío! ¡Qué asco! Bueno, chicos Aquí tenemos la segunda cuenta Una cuenta de oro También lo tenemos por aquí Y, ojo, cuidado Porque son tres ifs Que pueden estar bastante bien Quedó en oro 2 Igual que yo Ahí tienen las mismas recompensas que yo Pero bueno Los vamos a abrir todos los amigos El domingo O el sábado Ya lo veremos Y aquí tenemos este sobre Defu Champions de oro Vamos a ver si conseguimos sacar algo tocho Porque, vamos De momento el de élite Ha sido una auténtica osida Y luego veréis el mío Que ya lo he abierto Así que Vamos a ver Vamos allá Sobre de FUT Champions de oro Tres únicos Tres ifs Vamos allá Caminante No es caminante, chicos No es caminante Bueno, bueno, bueno Sid Gurson, tío Sid Gurson Medio 84 Pues a ver Por lo menos es de la Premier Y dentro puede haber algo Vamos a ver lo que hay dentro Roger y Gale Roger y Gale Gale que nos acaba de salir En la otra cuenta Pues aquí también nos sale O sea ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué? ¿Por qué tocan estas mierdas de ifs? ¿Por qué esta gente saca ifs? ¿Por qué? Me gustaría saber ¿Qué ha hecho Roger Para sacar un if? El Gale este mete el gole, supongo Pero Roger Roger del Ingolstadt En fin, chicos Vamos a ir con mi cuenta Vamos a ir con mi cuenta Porque esto Esto es lamentable Y por último, chicos Vamos con las mías Tengo también las recompensas De FUT Champions normal Así que vamos a Aquí está la de oro 2 Ya lo habréis visto El resumen ayer Estos sobres Y las, bueno Las 45.000 monedas Nos vienen muy bien Ahí está Arnie Un saludo Nos vienen muy bien Las 45.000 monedas Y ahí está Nuestro Jornal de FUT Champions De oro 1 Nos quedamos a 4 Ya lo sabéis Y esta equipación Que está bastante chula ¿No? Así que recogemos las monedas Nos ponemos esta equipación Como primera Y ponemos esa y la del Toti Que están muy chulas las dos Así que Vamos a abrir ese sobre, chicos Porque tengo un hype terrible Tengo un hype terrible Y aquí me salen 30 sobres Cuando de verdad Tendría que tener 31 Vale, están No sé dónde tienen que estar tú ¿Dónde está mi sobre de FUT Champions? Aquí está mi sobre de FUT Champions Bueno, chicos Vamos allá Son tres hips Si me toco un caminante Ya me la saco terriblemente Puede ser esto espectacular Puede que no me toque nada Puede que me toque 3.80 Vamos allá, por favor Algo Algo, tío Llevo muchas semanas Ya puteándome No me ha dejado entrar En el top Por 4 victorias Por 3 Por favor, EA Tisnis a Mandur No es caminante, chicos La bola es decente La bola es decente Portero No, tío Carnefis Me dio 84 ¿Para qué quiero yo a Carnefis? ¿Para qué? ¿Para qué? Por favor, que dentro esté Barbie O alguien Por fin ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Qué asco Tanto sufrir Para estos tres Yves Que Es que me ha tocado Un delantero del Legia de Varsovia ¿Por qué? En fin chicos En fin Nos quedamos a tres victorias de oro O sea, delite y encima nos pasa esto Bueno chicos, espero que os haya molado Este vídeo Ya sabéis que El sábado vamos a hacer un directo Con todo esto, con estos 30 sobres Con los 5000 FIFA Points que tenemos Y me despido chicos, espero que os haya molado Este vídeo de recompensas Hemos tenido una delite 2 de oro Y ha sido una mierda Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós